La novela, Las aventuras de la China Iron, es una estupenda novela de Gabriela Cabezón Cámara. La primera edición es del año 2017. Es una narrativa rica, es una narrativa de abundancia, abunda en paisajes, en sensaciones, en humor, porque es una novela que está atravesada por el humor. ¿Y quién es la China Iron? Es la esposa de Martín Fierro. Esta novela abreva en la obra emblemática de nuestra literatura, de la cultura argentina, que es El gaucho Martín Fierro y La vuelta de Martín Fierro de José Hernández. En esta novela, de Cabezón Cámara, aparecen personajes que apenas fueron mencionados en la obra de José Hernández, como es La Negra, cuyo marido mató Martín Fierro en un duelo, el inglés, aquel que decía que era de Inca la perra, y la esposa de Martín Fierro. Es decir, que estamos ante una novela polifónica, riquísima, en donde se destacan los personajes femeninos como hacedores o hacedoras de su destino. La intertextualidad de esta novela también abarca a personajes como José Hernández, como Martín Fierro y a los pueblos originarios. En estos personajes se destaca el extrañamiento, es decir, cuando aparecen estos personajes, nos asombran por la construcción opuesta, extraña, antitética, que nos hemos formado de ellos durante todas nuestras lecturas anteriores, que hemos hecho del Martín Fierro. Esta novela también es una novela de iniciación, La Chinayron se va, después que lo llevan a su marido, que lo lleva a la leva, hacia la conquista del desierto, La Chinayron está liberada y se va, y entonces ella dice, por ejemplo, no sabía que podía andar suelta, y se encuentra con Liz, con Elizabeth, que esa es la que va a buscar a su marido. La Chinayron no va a buscar a su marido, la Chinayron va a buscar su libertad. Juntas se emprenden ese viaje iniciático, en la cual La Chinayron descubre otro mundo, descubre lugares, personas, pero sobre todo descubre una vida mucho más amorosa, una vida más feliz, una vida sin violencia, descubre qué le gusta, qué la hace feliz. Se dio cuenta de que había otras perspectivas para ver el mundo y lo que pasaba en él. A medida que transcurre el viaje y se sumerge en tierra adentro, se va produciendo un cambio importante en la vida de la China. Cuando comienza el viaje con Elizabeth, Elizabeth le dice, la China no es un nombre. Entonces le da otro nombre, que es Josephine, y luego lo abrevia como Joe. Este cambio que tiene el personaje está relacionado con el aprendizaje. Primero aprende a leer, aprende otro idioma, como el idioma inglés, y a vestirse con ropas menos bastas, a escuchar historias, a definir texturas y sabores. Aprende a vivir en la naturaleza sin dañarla. En la trama van apareciendo temas que nos convocan en la actualidad, como puede ser la violencia sobre las mujeres y la violencia sobre los niños, la diversidad sexual, el trabajo esclavo, los abusos del campo dominante, el respeto a la naturaleza y la posibilidad de fundar un mundo libre y gozoso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!